Huitzilín en náhuatl es colibrí. Este nombre se da porque aquí antes, cuando era la casa de descanso, había nidos de colibrí, entonces de ahí nace el nombre de Huitzilín. Es un proyecto familiar, es una pasión. El hotel tiene dos años, cuatro meses. Estamos ubicados dentro de la Sierra Zapalina Mey, la Reserva Natural Protegida Voluntaria Venustiano Carranza. Eso nos hace únicos. Tenemos dos accesos, uno por la autopista Saltillo-Matehuala, saliendo por la caseta Aguachichil, y otro de la carretera libre 57, Saltillo-Matehuala. A 48 kilómetros de Saltillo, que son 25 minutos aproximadamente. El proyecto inicia con seis habitaciones. Actualmente tenemos 11 habitaciones, con una capacidad para 40 personas máximo. Todas las habitaciones tienen aire acondicionado, baño privado, agua caliente, televisión por Skype, hay internet. Y también traemos un proyecto de tener internet satelital, para que ahora en tiempo de clases los niños puedan venir con los abuelitos, con su mamá, y ellos puedan desarrollar aquí sus clases habituales. Puedes practicar el turismo rural, donde puedes venir y desconectarte completamente de la ciudad, para tener actividades propias, naturales y únicas. Porque puedes visitar los corrales, hacer senderismo, fotografía, ir al centro de interpretación ambiental. Somos un concepto de una combinación de arquitectura mexicana-nicaragüense. Si te fijas, cada habitación tiene nombre, ciudades importantes que nos han marcado a nosotros como familia. Y también en la parte de México, tenemos ciudades representativas de la sierra, de ejidos aquí cercanos, que también nos hacen único. Porque aquí en Huachichil, aquí nace el municipio con los indios huachichiles, también hacemos referencia en una de nuestras habitaciones y algunos platillos que tenemos. También servimos nuestra gastronomía, está basada en ingredientes propios de la región, con un toque nicaragüense que eso nos hace de un gusto diferente. Es una fusión de nuestros ingredientes. Y tenemos platillos internacionales. Hay un platillo muy interesante que cuando abre Huachichilín, vimos la necesidad de hacer esa química con bodegas del viento. Y tenemos un platillo que se llama pechuga al viñedo. Y usamos ingredientes propios también de la bodega. Y algo que se puede destacar también, que estamos dentro del triángulo de los vinos. Tenemos las bodegas de San Juan de la Vaquería, bodegas del viento y también bodegas del cedro. Y eso es algo bastante interesante porque son bodegas que están de moda y que han ganado también premios internacionales. Y eso los hace de gran calidad. Y son llamados también vinos de altura, de Coahuila. Entonces todo eso nos lleva a tener éxito en este gran proyecto. El viñedo más distante es el de bodegas de San Juan de la Vaquería, que tienes que ir en tu auto. Y el más cercano es bodegas del viento, que está a dos kilómetros. Puedes ir caminando, puedes ir en bicicleta o en tu auto también. Puedes visitarnos en Hotel Huachichilín en la Sierra de Arteaga. Nuestra página web hotelhuachichilín.com. Estamos a sus órdenes y esperamos que vivan esta experiencia en Hotel Huachichilín. Hotel Huachichilín.com. commands